Resumen de noticias UNLAR Universidades y el gobierno provincial trabajarán por el presupuesto 2019. Hemos compartido con el gobernador la agenda de trabajo que tenemos, un grupo mayoritario de rectores, porque entendemos que este presupuesto tiene que construirse colectivamente y apoyándonos territorialmente. Congreso Popular e Internacional en Defensa de la Escuela Pública. Estuvimos debatiendo un poco cuáles son los desafíos de la universidad pública respecto de las luchas que se nos vienen en este contexto tan duro que estamos viviendo en América Latina. Estudiantes del Colegio San Martín realizarán prácticas preprofesionales. Las prácticas profesionalizantes son un espacio curricular establecido dentro del plan de estudios de la modalidad de gestión y administración de las organizaciones. Este fue el resumen de noticias UNLAR.